Mira, yo voy a intentar jugármela y meterme para el frente A ver si lo cierro después allá en los cuartos Vamos, venga, a salgo Cuidado, no se caiga Voy Acá, muy alto Bueno, pues si te llevas el bolazo Solo llevas ya Señores, pones ahí fuera, por favor Esto no es la zona de muerte, esto es la zona de juego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.